Bienvenidos a Bruno y tu cita, ahora te presentamos a un animal que destaca por su gran fuerza, el oso polar. Constantine John Phillips fue el primer científico que describió al oso polar como una especie distinta con el nombre científico de Ursus maritimus, del latín oso marino. El león es por excelencia el rey de la selva, pero si cambiamos de escenario y bajamos drásticamente las temperaturas, el oso polar se convierte en el nuevo rey legítimo. Estas sorprendentes criaturas habitan en las aguas cubiertas por el hielo del ártico, extendiéndose desde Canadá, Noruega o Dinamarca, hasta algunas zonas de Rusia e incluso en menor medida en Islandia. Los osos polares tienen la capacidad de caminar y nadar grandes distancias a través del hielo y sus aguas heladas. Son nadadores muy fuertes y hábiles debido a las ligeramente palmeadas y grandes patas delanteras que utilizan para remar. De hecho, algunos osos polares han sido vistos nadando a cientos de kilómetros de tierra. Viven en uno de los ambientes más fríos del planeta y dependen de una gruesa capa de piel aislante que cubre a su vez la capa de grasa que les mantiene calientes. Esta piel crece incluso en la parte inferior de sus patas, lo que les protege contra las superficies frías del hielo a la vez que les proporcionan un buen agarre. Su blanco pelaje también actúa como un perfecto camuflaje en la nieve y el hielo, ocultándoles ante sus presas. Bajo su tupido manto de pelo blanco, tienen una gruesa capa de piel negra que atrae y mantiene mejor la radiación solar, que contribuye a mantener el calor del cuerpo. Estos poderosos cazadores suelen depredar sobre las focas con las que comparten hábitat. En busca de las poblaciones de focas frecuentan zonas de hielo que se desplazan y se agretan así como acechan en los agujeros en la blanquiza, ya que es allí donde las primeras suelen salir para respirar aire. También en su alimentación adquieren cadáveres como los de las ballenas muertas. Son los dueños de su entorno y no tienen enemigos naturales. Las hembras dan a luz en invierno, por lo general a gemelos. Los cachorros jóvenes que en edad adulta pueden llegar a pesar casi 700 kilos y miden más de 2.5 metros, viven con sus madres durante unos 28 meses para poder aprender las habilidades de supervivencia necesarias en el extremo clima. Su esperanza de vida es de 25 años. Las madres protegen agresivamente a sus crías sin recibir ayuda alguna de los machos. De hecho, los osos polares varones pueden llegar a matar a los jóvenes de su especie e incluso a su propia prole. Se han documentado algunos casos de canibalismo, algo que no se había visto hasta ahora, sobre todo en machos que atacan a cachorros. Esto se debe a la escasez de alimento provocada por la destrucción de su hábitat, el deshielo prematuro y el cambio climático. Se estima que actualmente existen entre 22.000 y 32.000 ejemplares en todo el mundo, unos índices que por su progresivo descenso han despertado desde hace años la preocupación de biólogos y científicos. Según la más reciente actualización de la lista roja de especies amenazadas publicada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la población global del ursus marítimo disminuirá en un 30% dentro de los próximos 35 a 40 años. El aumento de la temperatura global como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero está aumentando el proceso de deshielo y por tanto disminuyendo cada vez la extensión de las placas de hielo. Estos grandes mamíferos dejan la tierra firme y se desplazan kilómetros a través de los hielos para buscar comida o encontrar otros ejemplares de su especie con los que pueden relacionarse. Se ha comprobado que la capa de hielo alcanza su máxima extensión en primavera. Durante el verano parte de ella se derrite y en el otoño comienza a crecer de nuevo. En el periodo estivo los osos colares cuentan con una menor superficie donde poder cazar, por lo que esta tarea se vuelve más complicada. Durante el verano se alimentan mayormente de carcasas de animales y huevos, pero gracias a sus reservas de grasa pueden sobrevivir prácticamente sin comer hasta que las condiciones climáticas cambien y les permitan poder desplazarse en busca de sus presas. Los osos polares son importantes para los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y como depredadores situados en la cúspide de la cadena alimenticia desempeñan un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas en la región ártica. A la pérdida de la capa de hielo se suman otros riesgos, tales como la contaminación, la exploración de recursos y los cambios en el hábitat inducidos por el hombre. Son animales atractivos, elegantes y que suelen despertar una gran simpatía, sin embargo, no hay que olvidar que se trata de poderosos depredadores que no suelen temer a los humanos. A pesar de las dificultades, el oso polar sigue siendo una de las criaturas más impresionantes del planeta. Sus características los convierten en un ícono del reino animal. Nosotros no somos malos, solo queremos defender a nuestras familias y protegerlas de las bestias humanas que cada día arruinan mal nuestro hábitat. Yo me pregunto, ¿en verdad nosotros somos los animales? ¿Nosotros somos las bestias que matamos sin razón? Nosotros solo queremos proteger lo que nos pertenece y amamos. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!